He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vado Muchas han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las amas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito No hay devoluciones Música A las cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa que hacia dónde estarán volando encima de cinta santa Pero que tanto es tantito una coluca de vino un sincero abrazo para mis amigos cuando no hay dinero y eres requerido sea agradecido yo tengo necesidades de mendigar amistades me da el corazón me da las cantidades y arriba o de abajo yo nunca me rajo esa no es mi clase ahora que aquí estoy parado se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo llevo su recuerdo pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista o con los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía no quieren lo que tengo quieren o lo tenga y esa es pura envidia yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro a los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo y cuando se ocupe si se ocupa a Lupe le damos con Toño y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada y a poco no a rato puro dos hernales señores y a finarte mi acción voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito no estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo no más les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada y no tenía nada yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida a mi padre y mi viejita consentida con la mente convencida de que nada es para siempre por lo pronto no me rajo voy de frente aquí todavía comemos tortillitas con frijoles y aquí seguimos abajo siendo pobres pero un beso de mi madre me convierte en millonario las palabras las palabras de mi viejo no están en el diccionario con trabajos hay monedas en el pantalón y las cosas salen bien cuando es de corazón mientras matemos el hambre lo demás lo demás me vale madre y aquí seguimos abajo viejones puro y no hay agua de mi goma el tesoro verdadero solamente son mis viejos un abrazo un abrazo una caricia un buen consejo una familia sincera vale más que todo el oro y verán que para mí tener dinero no lo es todo con trabajos hay monedas en el pantalón y las cosas salen bien cuando es de corazón mientras matemos el hambre lo demás me vale madre la vida es tan cortito por eso la disfruto con amigos verdaderos pagando por la vida soy un hombre aventurero amores pasajeros la fama y el dinero jamás me cambiarán siempre seré el mismo ranchero y la vida se acaba por eso en la comada siempre abrazo a los reales así me siento a gusto son poquitos pero leales uno que otro compadre nos cuidamos el hambre y aquel que batalloso se me va a chingar su madre mi amistad no es de menta yo la doy si la respeta hay tiempo pa' rencores pero no quiero flores el día de mi despedida sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera el saco a la medida lo bueno lo bueno se da en vida y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba voy otra borrachera mi mesa ya está llena de amistades verdaderas lo que traigo en el alma no lo compra la cartera esta noche me gancho con amigos del rancho y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho y sigo siendo el mismo el mismo borracho puro dos carnales no se me enrede mi compa cuando me piden paro con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo brindo por ser borracho y ser humilde diabolengo siempre me ven sonriendo la vida es un momento y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo hoy tiempo para rencores pero no quiero flores el día de mi despedida sé que hay muchos amigos que no más son de amentera el saco a la medida lo bueno se da en vida y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba voy otra borrachera mi mesa ya está llena de amistades verdaderas lo que traigo en el alma no lo compran la cartera esta noche me gancho con amigos del rancho y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho más la cartera y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que a mí me vale madre que amanezcas encurada Con el hombre que no amas porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme mostrar Enredándote con otro vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta ¡Ay, ay, 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 ay! Estos son los dos carnales, mi alma Y a mí me vale madre que te compare con una cualquiera Que te levanten por la carretera Seguramente para provocar Para devastar A mí me vale madre que amanezcas encurada Con el hombre que amanezcas encurada Con el hombre que amanezcas encurada Con el hombre que amanezcas encurada Y que sea falsa la boda que amanezcas encurada Y que sea falsa la boda que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su niña no se aguanta Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan solo llegan cuando toca Y a los que les doy mi mano saben como esta la cosa Y ya saben como esta la cosa viejo Puros carnales Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido identifiquense señores Porque ya hay frito no te rato Yo me 쏟ad saber si eres Porque no te ratois Tener una marea Yo me estoy esperando que no te ratois Me Relatois Que te ratois Te ratois He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, domar este fotro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como don Gavino, nunca he rendido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito, tanto lo padre No hay devoluciones ¡Viva, rica! ¡Viva, rica! ¡Viva, rica! ¡Viva, rica! ¿Dónde en Chicago estabas? ¿Yo aquí estoy tomando? No, es que yo no lo vi. Allá lo estaba esperando yo. No, ¿por qué me quieres llevar? Yo estoy aquí con mis amistades y no voy a conmigo. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que... No puedo ponerle un tema. ¿Por qué? Las cuatro de la mañana. ¡Viva por el momento! Las cuatro de la mañana. Y no he llegado a mi casa. ¿Y así a dónde estarán volando? Pues sí, Madrecita Santa. Pero que tanto es tantito una coluca de vino. Un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades. Para el corazón. Para las cantidades. De arriba o de abajo. Yo nunca me rajo. Esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado. Se me vienen pensamientos. De los que se fueron. Y que me quisieron. Hoy me tomo un trago. Y miro pa'l cielo. Llevo su recuerdo. Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista. Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron. Ahora vienen solos. Es hipocresía. No quieren lo que tengo. Quieren o lo tenga. Y esa es pura envidia. Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo. Para un buen amigo. Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Y a poco no. A raza. Puro dos ternales señores. Y a finarte Dios. Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos. Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos. Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido. Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito. No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo. Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro. Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo. Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Y yo sigo en lo mío y no tenía nada. Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida. A mi padre y mi viejita consentida. Con la mente convencida de que nada es para siempre. Por lo pronto no me rajo voy de frente. Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles. Y aquí seguimos abajo siendo pobres. Un beso de mi madre me convierte en millonario. Las palabras de mi viejo no están en el diccionario. Con trabajos hay monedas en el pantalón. Y las cosas salen bien cuando es de corazón. Mientras matemos el hambre. Lo demás me vale madre. Y aquí seguimos abajo viejones. Puro los carnales. Y no hay agua en mi goma. El tesoro verdadero solamente son mis viejos. Un abrazo, una caricia, un buen consejo. Una familia sincera vale más que todo el oro. Y verán que para mí tener dinero no lo es todo. Con trabajos hay monedas en el pantalón. Y las cosas salen bien cuando es de corazón. Mientras matemos el hambre. Lo demás me vale madre. Para mí... ¡Vamos! La vida es tan cortita Por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero Amores pasajeros, la fama y el dinero Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chingar su madre Mi amistad no es de menta, yo la doy si la respeta Hoy tiempo pa' rencores Pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho Puro dos carnales No se me enrede mi compa Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho y ser humilde Diabolengo Siempre me ven sonriendo La vida es un momento Y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo Hoy tiempo pa' rencores Pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida Lo bueno será en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!